Políticos actuales y de la vieja guardia, funcionarios y amigos de la familia Cervera Hernández iniciaron la conmemoración del décimo aniversario de la muerte del ex gobernador Víctor Cervera Pacheco en el Panteón Florido. Una misa oficiada por el arzobispo Emilio Carlos Berlín Beraguzarán y un acto cívico en el que intervinieron el empresario José Chapurza Jol y Víctor Cervera Hernández marcaron el arranque de más de una semana de actividades organizadas para honrar la memoria del extinto Cervera Pacheco. En estos primeros eventos se escucharon desde el recordatorio de sus obras y virtudes hasta un mensaje para sus enemigos, de parte de los hijos del también exsecretario de la Reforma Agraria. El día de hoy las actividades consistieron en una misa y ofrenda floral ante el sepulcro, así como un homenaje ante su busto en la ex casa del pueblo y en la plaza principal de su pueblo natal Semul y una sesión de cabildo del Ayuntamiento de Progreso. La información y las imágenes son de David Domínguez Maza. Gracias por ver el video.